Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Bueno, hago este vídeo por desahogarme un poco y porque sé que hay mucha gente en este canal que quiere muchísimo a mi perra y que siempre me pregunta por ella y que es como un icono que me ha estado acompañando desde hace mucho tiempo. Ya sabéis que para mí es mi hija, es mi todo, es mi amor, o sea, la quiero más que a muchas personas, la quiero más que a todo y tiene solo dos añitos, la verdad, es un bebé aún. Y sé que ahora mismo, o sea, no le va a pasar nada porque sé que va a salir de esta, pero es que no sé ni cómo explicar esta puta mierda. A ver, resulta que hace dos días mi perra se... yo estoy enfermo también, o sea, yo estoy súper mareado, me falta poco para que mente fiebre y mi perra se puso mala conmigo. De hecho, la gente que me sigue por Facebook vio como se puso a vomitar detrás mía y yo pensaba que algo le había sentado mal o que básicamente algo clásico de perro. Mi perra ha vomitado un montón de veces y eso no significa que tenga algo muy fuerte, pero claro, también es un síntoma de que quizá tenga algo más, ¿vale? Y ese mismo día estuvo temblando, en plan, las piernas le temblaban y, bueno, estaba mal. Entonces decidí llevarla al veterinario, la verdad es que, bueno, la llevó mi novia porque yo estaba enfermo y pensaba que iba a ser algo normal. De hecho, eso fue, que le tenía como una presión en el estómago y básicamente estaba como con el estómago inflamado. Un mal pequeño, le dieron tres pinchazos y me la tuvieron así medio drogada todo ese día porque básicamente iba medicada. Eso fue el jueves. Ayer viernes estuvo todo el día bien, el animal lo único que no me comió nada y después por la noche empecé a tener muchísima fiebre, un montón de fiebre. O sea, yo veía a mi perra, estaba yo con ella tumbada porque también estoy enfermo y básicamente estaba con ella todo el día y le tocaba la nariz y la tenía muy caliente, estaba todo el rato jadeando, estaba muy muy rara. Y esta mañana empezó, bueno, toda la noche yo me tiré con ella, no vi nada raro pero, aparte de que no comió, empezó a tirar como una especie de baba muy rara, pero no sabía si la baba venía de su culo, de la vagina, de la boca, no sabía de dónde venía la baba porque era una baba muy extraña. Y esta mañana estaba mal, estaba con muchísima fiebre y estoy grabando esto justo, acabo de venir allí, o sea que esto me va a ir para largo. Y tiene una bolsa de pus en el estómago, yo la verdad es que esto no lo he escuchado en mi vida. Bueno, yo allí por la noche la toqué y sí que veía algo raro porque yo conozco a mi perra, la toco todos los días, la cojo, la abrazo, la beso y le toqué al estómago y tenía algo. Y me han dicho que tiene como una bolsa de pus, le han hecho una placa y tiene como una pelota de pus dentro del estómago, la cual pues obviamente la tengo que operar, si no le puede explotar y le puede hacer pues mucho daño, de hecho en la analítica le ha salido que todo estaba mal, se está afectando al riñón, al hígado. Y la tengo operando y bueno, y todos por culpa de, bueno, por culpa no, es por el útero y la tengo que, es que es muy joven, tiene dos años y la están operando para quitarle eso y de paso la voy a esterilizar y la tengo que tener ingresada hoy y mañana y me siento muy perdido, o sea, realmente no sé qué hacer, o sea, me siento súper extraño porque, como os digo, mi perra para mí es mi todo, o sea, no concibo el hecho de que a mi perra le vaya a pasar algo, ¿entendéis? Os pondré unas fotos que le he ido sacando para que entendáis el proceso de cómo ha sido, la primera será ella cuando estuvo esa noche medio drogada, que la verdad es que hasta me hizo gracia, o sea, me estaba riendo de ella, sinceramente, era como, mírala, está drogada, no sabe qué le pasa, iba como de un da para otro, tenía la cara muy desorbitada y me hacía gracia, pero las últimas fotos ya no me hacían tanta gracia, o sea, la última que os voy a poner ahora es de ella tumbada ayer por la noche y decía que tenía muchísimas piernas, de hecho la puse en Twitter y yo pensaba que, bueno, que era un respirador normal y que estaba tranquila, de hecho, como os digo, no se va a morir mi perra, o sea, sé que no se va a morir, básicamente que yo con ella, o sea, cualquier cosa la multiplico por mil porque el hecho de que pise un kilófano a mí me da mucho pánico y, de hecho, lo pasé fatal cuando también la tuvieron que operar del estómago porque yo ya lo operé porque tenía el estómago abierto y, bueno, básicamente era como una hernia que la tenía hacia afuera y... En fin, es que esto es una puta mierda, la verdad. Y sin más, chicos, que lo que voy a subir estos días, porque voy a estar hoy y mañana súper centrado en mi perra, es o vídeos que ya habéis visto, ¿vale? O vídeos de estos de la banda súper antiguos que siempre os gustan y siempre apoyáis un montón porque la verdad es que ahora mismo tengo cero ánimos de grabar, solo estoy esperando que me llamen y me digan que mi perra ya está operada y que puedo ir a verla, es lo único que espero y quizá el vídeo que grabé sea comentándoos un poco la situación. Lo hago porque sé que muchos de vosotros la queréis, tanto como yo, de verdad. Sé que muchos siempre me preguntáis cómo está ella, cómo va y básicamente por eso. Ni hago este vídeo para dar puta pena, ni hago este vídeo porque... Lo hago porque me desahogo, os cuento lo que hay porque ya sabéis que me gusta contaros mi vida y sobre todo para ser alguien que me pueda ayudar, que yo que sé, que me mande cualquier mensaje de oye, no te preocupes, pues mira, siempre es bien recibido, el apoyo de la gente es la hostia, ¿verdad? Y ya os digo que para mí perra es como si fuera mi hija, o sea, es más grande que un humano. Ella es el amor, o sea, no he conocido amor de forma tan física en mi vida que ese animal. Así que nada, ya os digo, los vídeos que vais a ver hoy y mañana seguramente, o sean vídeos que ya he grabado, vídeos de la banda, o si hay algún tipo de novedad, pues grabaré eso y os contaré cómo ha evolucionado el asunto de mi perra. Me voy, chicos. Nos vemos. Pasad buen fin de semana y os iré contando el asunto. Gracias a todos por el apoyo y por haberme escuchado, porque eso significa mucho para mí. Un abrazo.